Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí, ¿qué empresas? México y Estados Unidos han construido, Canadá también, también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos con millones de empleos bien pagados, más importante del mundo. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué General Motors, Stellantis, Ford? Bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las tres empresas establecidas en México. Por cierto, recordar que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México, o Ford Motor Company llegó al fin, casi hace un siglo. Entonces, estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Entonces, ese impuesto, imagínense 25 por ciento, primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25 por ciento porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25 por ciento porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese, por parte de Canadá y de México, que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Entonces, estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico, cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos, ya expliqué, porque un arancel es un impuesto. Los impuestos propuestos, o sea, el 25 por ciento tendrán un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí. Son millones de empleos en Estados Unidos. Entonces, pagan ahorita, esta es su estructura. El producto, de este producto, el 21 por ciento lo pagan en utilidades, impuestos. De repente le pones 25. Entonces, el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400 mil empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? Pues hemos en los Estados Unidos, 400 mil empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana, porque es lo que nos pidió la presidenta. Entonces, la estimación la hace la Secretaría de Economía con la consulta a la industria automotriz y de autopartes y todos los empleos generados. Esto es Estados Unidos. Entonces, se le coloca 25 por ciento de impuesto a las empresas que ya describí, principalmente, aunque hay muchas otras, pero principalmente a esas, y puede afectar a 400 mil empleos en los Estados Unidos. Ese es el impacto, estimado, presidenta, que hemos podido calcular del anuncio a esta fecha. Bueno, la que sigue, por favor. Hay que considerar que el 88 por ciento de las pick-ups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88 por ciento. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden son, otra vez, General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas… Ojo, esto se los pregunté ayer. ¿Cuál sería el impacto de una tarifa impuesto, ya dijimos, de 25 por ciento, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos tres mil dólares por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como explicarle a las ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor.